con indicadores sobre algunos programas. Hacer un programa nacional o estatal en educación probablemente es bien parecido a subir una montaña, hacer una gran expedición. En primer lugar, uno tiene que tener súper claro dónde va a ir, porque es un camino largo, requiere muchos recursos, mucho esfuerzo, muchas veces trasciende gobierno, y por lo tanto tiene que estar bastante claro dónde uno quiere llegar. También tenemos que saber dónde partimos y ser muy sinceros en saber dónde partimos, cuáles son las debilidades, las cosas que nos faltan, cuáles son nuestras fortalezas, con qué contamos, ¿no es cierto? Y entonces cómo tenemos que prepararnos para este camino. Y también tenemos que, en la medida que avancemos, saber y poder conocer si vamos por el camino correcto o no. Entonces a veces hay que mirar el mapa, a veces habrá que mirar el GPS, hay que darse vuelta y ver de dónde partimos y ver si vamos por el camino correcto o no. Eso, en términos sofisticados académicos, se llama hacer una planificación estratégica y es el marco desde el cual estamos trabajando. Ahora, esto es bastante obvio, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a ir de vacaciones lo hacemos, cada vez que queremos hacer un proyecto lo hacemos, pero cuando estamos aunando muchos recursos y muchas personas para un proyecto de educación, esto se hace bastante difícil y muchas veces nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque hay muchas energías puestas y muchos intereses y muchas prioridades distintas que están en juego a la hora de un programa que termina con tecnología en la sala de clases, ¿no? Entonces, si uno pudiera graficar esa energía, esto es como si tuviéramos energía muchas veces de prioridades nacionales, otras veces de prioridades estatales y otras veces de prioridades del colegio y que por distintos motivos van en distinta dirección. Y que si uno fuera capaz de sumar todas esas energías, te darías cuenta que a lo mejor no terminas moviéndote para ninguna parte. Por lo tanto, es muy importante cuando uno tiene, cuando uno está diseñando, implementando o evaluando un plan, poder tener foco, que es saber a dónde vamos, alineamiento, que es que todos los esfuerzos estén dirigidos hacia el mismo lugar, y excelencia en aquellos procesos que definamos que son claves. Uno no puede ser excelente en todo, es muy difícil, ¿no? Y hay muchas cosas pasando. Pero uno tiene que tener claridad de cuáles son los elementos claves y en eso tratar de ser excelente. Esto en general es un marco básico para cualquier cosa que uno haga, ¿no? Cuando uno va a dar una clase probablemente tiene que saber cuál es el foco y tener los esfuerzos alineados y contar con los recursos adecuados, etc. Pero la verdad es que cuando uno es solo, como profesor, como docente, teniendo el proyecto de una clase, esto es relativamente fácil, porque uno tiene todo el control. Cuando uno está trabajando en proyectos de tecnología y educación, la verdad es que esto es mucho más complejo porque uno se interactúa con empresas, con agencias que capacitan, con energía que tiene que llegar, con conexiones de internet, con una gran cantidad de personas y recursos que tienen que coincidir para que realmente el proyecto se pueda implementar de buena manera. Pero no todo es número. Yo creo que también hemos aprendido que es muy importante tener una visión que sea compartida por la comunidad, que sea apretadora, que sea motivadora. Y en América Latina tenemos grandes ejemplos. Creo que el Plan Seguival, que probablemente ustedes han escuchado hablar, tiene una misión muy conmovedora cada vez que uno lo escucha. El trabajo de Alicia, también en San Luis, que va a conocer más tarde, sin duda es muy motivante. Vamos a conocer también el Plan de Trabajo de Corea, que es distinto a lo que hacemos en América Latina, pero también muy inspirador. Y por lo tanto, también se necesita tener una historia interesante que contar y que motive esta trayectoria. Entonces, en base a este enfoque estratégico, que básicamente se enfoca en decir, bueno, cuáles son los procesos, las personas y los equipos que necesitamos para los resultados que queremos. Y en ese marco se ha desarrollado el marco conceptual de indicadores del BID, que ha definido, tal como muchas personas lo han compartido en las ponencias de hoy día en la mañana, que los resultados deberán estar enfocados en aprendizajes, en competencias, habilidades y valores, en mayor compromiso y retención de los estudiantes, y en una enseñanza innovadora. Y para eso, bueno, hay que contar con infraestructura, hay que contar con contenidos, hay que contar con recursos humanos y con gestión y políticas, que son los insumos que eventualmente van a permitir tener los resultados. Y de manera más desagregada, bueno, como contaba Eugenio en la mañana, hay unos documentos bastante extensos del BID que detallan todos los indicadores, pero la mirada general es que todos estos insumos son necesarios para implementar un programa. Y si alguno de ellos se queda atrás y no nos damos cuenta que se queda atrás, probablemente no vamos a llegar, no se van a obtener los resultados que se pretenden. Entonces, un programa con computadoras, pero sin entrenamiento de profesores, por ejemplo, no va a llegar, o un programa de un portal educativo, pero sin internet no va a funcionar. Entonces, muchas veces muy buenas ideas, pero que no cumplen con haber revisado que todos los insumos y procesos estén en el momento en que se necesitan, muchas veces después el proyecto no funciona. Ahora, para que tenemos algunos por andar midiendo y tener indicadores, etc. Bueno, en primer lugar, porque medir permite tener expectativas realistas sobre cuáles son los resultados esperados en los programas. Muchas veces escuchamos que hace 20 años que hay computadores en las escuelas y no vemos ni un efecto en los resultados PISA de los alumnos, por ejemplo. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué tendríamos que esperarlo? Si, al menos las experiencias que yo conozco en los últimos años, no las recientes, pero lo que ha sido en los últimos 10 años en América Latina, habitualmente hemos tenido una sala de computación en el colegio y si uno saca la cuenta, en el mejor de los casos, o sea, con una sala muy bien gestionada y con todos los computadores funcionando todos los días, cada niño solo podía ir una vez cada 15 días, una hora a ese laboratorio. La verdad es que yo no esperaría mucho cambio en nada con ese nivel de exposición a la tecnología. También sabemos de muchísimos programas en todos nuestros países en que están todos los aparatos y los profesores no son entrenados. Por lo tanto, la verdad es que tampoco debiéramos esperar mucho de esos programas. Entonces, poder medir y saber exactamente en qué nivel de indicadores estamos, sin duda permite tener una aproximación mucho más realista a qué es lo que podemos esperar con lo que tenemos, o bien, al revés, qué cosas necesitamos para realmente poder cumplir con los resultados que queremos. En segundo lugar, el contar con indicadores permite poder monitorear todo el proceso, tanto el diseño y conocer de dónde partimos, poder monitorear la implementación y poder tener una evaluación de impacto que permita saber realmente qué aprendemos en el programa. En general hay mucha discusión sobre las evaluaciones de impacto y la gente dice, bueno, ¿cómo vamos a tener que esperar una evaluación de impacto para hacer el programa? La verdad es que muchas veces eso políticamente es complicado, pero ciertamente que los otros países tienen mucho que aprender sobre cómo fueron las iniciativas que fueron pioneras y que se fueron adelantando en proceso. Entonces, muchas veces no solo para el propio programa es interesante tener una buena evaluación, sino que también lo que uno aprende con la implementación de un programa es de gran utilidad para los que vienen, para el Estado vecino, para el país vecino, que quiere invertir y que quiere saber cuáles son las lecciones y cuál es la mejor manera. En tercer lugar, también Medir permite básicamente mejorar la rendición de cuentas y poder tener un trabajo mucho más transparente hacia la ciudadanía y hacia todos los actores involucrados. Y la misma tecnología nos permite hoy día tener muchas mejores maneras de administrar la información. Y entonces, la fantasía es que esto es igual que manejar un auto. Hay ciertos indicadores que uno necesita tenerlo siempre presente porque si no el auto se funde o te pasan un parte, no sé cómo se dice aquí un parte por exceso de velocidad, una infracción. Entonces, uno no puede medirlo todo, pero hay ciertas cosas que son básicas y que te permiten una conducción segura. Bueno, en el caso de un proyecto de tecnología, también hay ciertos indicadores que son básicos y que son los que te permiten saber que el proyecto va bien encaminado. Finalmente, algunos ejemplos, solo para ilustrarles un poco cómo se ve esto en la práctica. Con mucho respeto, me permití mirar los datos que tiene publicado el Ministerio sobre porcentaje de escuelas con computadores y con conexión a Internet. Y sin saber demasiado de cómo es la realidad del país en este tema, claramente, por ejemplo, uno se da cuenta que la realidad en conectividad y acceso a la tecnología de básica primaria es bien distinta a media superior. ¿No es cierto? Por lo tanto, el tipo de programas y de proyectos que probablemente requieren estos niveles son distintos. Son distintos porque parten de insumos y procesos que probablemente están en distintos niveles de maduración. Quisiera compartirles finalmente el caso, un estudio que acaba de ser publicado en Chile, que se llama el Índice de Desarrollo Digital, en la web, por si les interesa. Y lo que hizo fue un censo, se fue a todas las escuelas, habló con, encuestó estudiantes, docentes, directores y coordinadores de informática y investigó sobre infraestructura, gestión, competencias y uso. Y después de, no sé si algunos saben, pero Chile probablemente un caso más o menos parecido a México, hace 20 años que hay programas de informática educativa, más del 80% de los establecimientos cuentan con computadores. Y lo que finalmente este informe recabó es que después de todo ese trabajo, perdón, después de todo ese trabajo, aproximadamente 50% de las escuelas todavía está en un nivel de desarrollo completamente incipiente del uso de la tecnología en el colegio. O sea, una vez que fue posible saber exactamente qué estaba pasando con los alumnos, con los profesores, con la sala de computación, con los equipos que estaban ahí, el resultado es que hay una parte muy importante que todavía no alcanza ni siquiera un nivel de desarrollo inicial, de acuerdo a lo esperado. También cuando uno tiene este tipo de datos, es posible darse cuenta de la tremenda heterogeneidad que hay al interior del país, al interior de los estados, entre distintos tipos de establecimiento, y por lo tanto también permite ser mucho más fino en el tipo de programas y de políticas que el país requiere. También otro dato interesante que apareció para compartir es que este es el índice de uso y si ustedes ven el uso pedagógico, para todos los tipos de escuelas, no llega al indicador del 50%. O sea, después de muchos, muchos, muchos años de trabajar en informática educativa, todavía a nivel promedio y en todo tipo de colegios públicos y privados, el uso pedagógico es relativamente bajo. Y es mucho más alto en gestionar las notas, las listas de curso, ese tipo de cosas. Otro dato interesante es que estas son las horas de uso de tecnología según la edad de los dos, la experiencia de los docentes en ejercicio. Y como esto muestra, los docentes que son más jóvenes, recién integrados al trabajo docente, son mucho más intensivos en el uso de tecnología que los docentes mayores. Por lo tanto, de nuevo, información que nos permite anticipar que probablemente los planes de entrenamiento no debieran ser iguales y debieran tener una focalización distinta para aquellos maestros que tienen más experiencia en el establecimiento y que probablemente requieren un mayor acompañamiento para poder lograr los resultados que se esperan. También los índices de competencia. Las competencias son un autorreporte en base a preguntas de cada uno de los actores. Y lo que vemos es que dentro del país las competencias de los estudiantes son muy desiguales, de los directores de colegios, de las escuelas, que son los que tienen que liderar este proceso, son muy desiguales. Y de las personas que están encargadas de la tecnología en las escuelas, también son muy desiguales. Por lo tanto, también este es un tipo de información que permite conocer de manera mucho más precisa cuáles son los espacios donde los programas de política pública deberán llegar hoy día con mayor énfasis. Ahora, ¿medir garantiza que vamos a tener éxito? Sin duda que no. Y sin duda también que muchos podemos conocer ejemplos de proyectos pilotos súper interesantes donde nadie mide mucho pero está todo el corazón puesto y el proyecto sale adelante. Y a lo mejor ha sido la experiencia laboral de muchos de ustedes. Pero lo cierto es que cuando se están administrando programas grandes a nivel de Estado o a nivel nacional, el medir permite tener una mucha mejor gestión del proceso y probablemente baja la probabilidad de error y permite tomar muchas mejores decisiones a la hora de invertir y de saber cuáles son los planes que se requieren. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Si les parece, vamos a escuchar la siguiente intervención y dejamos al final las preguntas que tengamos para todos ellos una vez que escuchemos su ponencia y tengamos bajo ese punto de vista las tres posturas que hoy vamos a escuchar. A continuación, Alicia Bañuelos. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alicia Bañuelos. Soy rectora de una universidad provincial en la provincia de San Luis. San Luis es un estado, una provincia de la Argentina que tiene aproximadamente el 1% de la población de Argentina. También tiene un 1% de su presupuesto y tiene una mejor gestión. San Luis está embarcada desde hace varios años en mantener una agenda digital. ¿Me pasé? Opa. Me parece que con la izquierda no puedo. Bueno, paso a la tercera. Está embarcada en tener una agenda digital que tiene cinco ejes estratégicos. La infraestructura, el marco legal, la parte educativa, la tecnológica, la parte productiva. Nosotros, desde hace, esta agenda digital tiene como objetivo que desde San Luis podamos exportar más productos de contenido tecnológico, que tengamos una red densa de usuarios de internet, que tengamos toda población con estudios primarios y secundarios completos y que tengan, por supuesto, las nuevas habilidades, las habilidades que se necesitan para este siglo que vivimos. Esto nos llevó hace unos años, en el año 98, a hacer un convenio con Canadá para hacer un plan estratégico que permitiera tener comunicaciones en todo el territorio provincial. El territorio provincial es de 76.000 kilómetros cuadrados. Como consecuencia de eso, nosotros pudimos llevar conectividad a cada pueblo que está en la provincia y en cada uno de estos pueblos teníamos conectividad en la escuela, en la policía, en el municipio y en el centro de salud. Estos eran algunos pueblos más grandes y otros más pequeños. En el año 2007, nosotros empezamos a estudiar los modelos uno a uno. En ese momento había poco, había mucho que se decía y poco que se estaba haciendo, pero inmediatamente llegamos a la conclusión que para poder desarrollar un modelo uno a uno se tenían que dar una condición inexorablemente, y era que los chicos tuvieran conectividad, no solo en la escuela, sino también en su casa. Porque esto indicaba que el chico podía seguir trabajando en su casa con su computadora unido a su docente y al resto de sus compañeros. Entonces, usando esta red que habíamos tendido muchos años antes, decidimos a partir de cada uno de estos lugares, el policía, el centro de salud, la escuela y demás, distribuir, iluminar con Wi-Fi el territorio provincial. Esto venía como una condición para poder desarrollar modelos uno a uno. Y así empezamos, en el año 2008, a iluminar las distintas ciudades de San Luis. Hoy tenemos cubierto todo el territorio provincial. Y empezamos con una experiencia de probar si los modelos uno a uno efectivamente mejoraban la calidad educativa. O sea, el rendimiento escolar de los niños era mejor. Nuestros números hoy son muy buenos. Tenemos una penetración de Internet del 91,7. Esto quiere decir que de cada 100 personas, 91,7 usan la red en forma diaria. Tenemos 70% de hogares con computadoras, porque para esto también hicimos un plan específico, que fue que, porque necesitamos que la gente tenga una densidad, una penetración alta, decidimos tener un plan por el cual la gente compraba computadoras y el Estado pagaba el 50% del valor de la misma. Porque queríamos obtener estos números, porque estamos convencidos de que este es el camino. Niños con computadoras hoy tenemos 20%, estamos completando el interior de la provincia, y antes de octubre vamos a tener el 100% de todos los niños de primaria con computadoras, y ahora voy a hablar de ese plan. Tenemos al 92% de los docentes capacitados. Tenemos un serio compromiso con la cultura, la educación y el progreso que va de la mano de la tecnología. Comparto absolutamente que la agenda digital, un punto fundamental, es la educación, y es por eso que en nuestro eje de educación tenemos muchos planes. Por ejemplo, tenemos capacitación para los docentes, que llegamos al 92%, tenemos centros de inclusión digital, donde los adultos que no han terminado la primera o la secundaria pueden asistir ahí y reciben formación para terminar la educación primaria y secundaria. Tenemos a todas las escuelas rurales, ahí está mal, ya tenemos al 100% de las escuelas rurales conectadas y con planes específicos para escuelas rurales. ¿Qué sé yo? Tenemos un plan de ajedrez por el cual el 70% de nuestros niños juegan al ajedrez porque mejora el razonamiento lógico-formal. Al principio, cuando empezamos con este plan de entregar computadoras en cada escuela, mandábamos profesores de ajedrez. Hoy los niños juegan a través de una plataforma que es Jirov Online, juegan al ajedrez, y además comparten esta experiencia de jugar al ajedrez con chicos de otras partes del mundo. Este es un plan muy exitoso y nosotros usamos el ajedrez por esto mismo, porque mejora el razonamiento lógico-formal. Y así podría contarles muchísimas experiencias, pero lo más importante, por ahí, y lo que más les puede interesar a ustedes, es este plan que tenemos del modelo 1 a 1, que tiene como objetivo principal mejorar la calidad educativa. Principalmente mejorar el rendimiento escolar en la matemática, la lengua y la ciencia. Porque esto es el pilar de lo que queremos para nuestra agenda digital, que es exportar desde San Luis más productos de contenido tecnológico, para lo cual necesitamos jóvenes que aprendan más ciencia, docentes que encienden más ciencia, entonces todo este plan está absolutamente, es coherente entre sí. Este plan lo ideamos para que vaya desde la periferia al centro, es decir, de los lugares más alejados a los lugares más poblados. Porque el gobernador de mi provincia que se llama Alberto Rodríguez Sá, dice que cuando uno empieza por los centros poblados, nunca llega a la periferia. Porque en los centros poblados vive tanta gente que siempre reclama más. Entonces uno nunca llega, se da el tiempo para llegar a los lugares lejanos. En cambio, si uno empieza por los lugares lejanos, como en el centro hay mucha gente, va a seguir reclameando y uno finalmente va a llegar. Es lo que pasó. Empezamos repartiendo computadoras en los confines de las provincias y hoy estamos llegando a las dos ciudades más populosas que tiene San Luis. Y además, el otro punto importante es que el poder lo tienen los niños. Ellos son los nativos digitales y a ellos, a los que hay que darles una mejor calidad educativa. Y ellos tienen que recibirla. Por lo tanto, el poder lo tienen que tener ellos. Nosotros empezamos este plan que tiene estas características generales. Primero, todos los chicos de primer o sexto grado reciben computadoras. Su docente también recibe computadora. Tenemos software de precios escolar. Entrenamos a los docentes, entrenamos a los padres. Nos hacemos cargo de la conectividad, tanto en la escuela como en el hogar. Nos hacemos cargo del soporte y mantenimiento de la red de las computadoras. Tenemos un mentor de la universidad que asiste a cada escuela. Este mentor, su tarea es ayudar al docente. No es un técnico informático, porque esto no nos interesa. Nos interesa que el docente incorpore la tecnología en la práctica docente. Entonces, este mentor es una persona que está preparado para ayudar a asistir al docente, pero para incluir la tecnología en su práctica educativa. Por otra parte, medimos el desempeño escolar. Ahora les voy a mostrar algunos números. Y hacemos entrevistas de seguimiento, tanto a los docentes como a los padres. A través de estos centros de inclusión digital, que nombré hace un ratito, surgieron como consecuencia de estas entrevistas. Cuando empezamos con el plan en las primeras 12 localidades, entrevistamos, bueno, una de las personas que entrevistó es Elena García, que trabajó en el proyecto. Y una de las cosas que saltó del informe era que los padres tenían miedo. Si bien estaban muy contentos que sus hijos recibieran computadoras y que estuviera todo este plan, ellos tenían miedo de que los niños aprendieran un lenguaje que ellos no pudieran comprender. Nosotros, como respuesta a esto, creamos estos centros de inclusión digital, que vamos poniendo uno por localidad, uno por pueblo, en las ciudades populosas ponemos más de uno, donde los padres pueden ir a terminar la escolaridad primaria y secundaria, si es que no la han terminado, o a recibir cursos para ayudarnos a que ellos también queden incluidos y de esta manera colaborar en, digamos, a que los chicos estén más seguros en el uso de la tecnología y al mismo tiempo para que ellos se sientan seguros de que no están siendo excluidos con un nuevo lenguaje. Nosotros medimos dos veces por año el rendimiento en matemática, lengua y ciencia. Medimos la fluidez lectora, que creemos un punto fundamental. Está demostrado que cuanto más rápido uno lee, más comprende. Por lo tanto, la fluidez lectora es esencial. Entonces, medimos lengua, matemática y ciencia y fluidez lectora. En 10 localidades estamos haciendo una experiencia que pensamos que el año próximo vamos a generalizar, que es mejorar el coeficiente intelectual y la velocidad de procesamiento del cerebro a través de juegos. Entonces, una experiencia que se hizo en la Universidad de Berkeley, nosotros leímos los resultados hace un año y medio, y rápidamente hemos copiado este modelo para ponerlo en las localidades de San Luis. Los chicos asisten en estos lugares con sus computadoras. Acá hay enseñanza de la música, el arte, tienen muchos juegos, y medimos a través, digamos, de la experiencia que... Replicamos lo que hizo Berkeley y le agregamos más música y más arte, y hemos logrado mejorar hasta un 30% del coeficiente intelectual. Este año empezamos además a medir fluidez de cálculo, con lo cual creo que todas estas medidas, a su vez, instigan a mejorar más el nivel. Como los resultados los tienen los docentes, si los docentes ven en qué lugar están fallando, también la misma evaluación ayuda a un mayor mejoramiento. Nosotros medimos en función al Operativo Nacional de Educación, porque queríamos comparar los resultados. Usamos tres grupos para medir, ahora no, porque vamos a extender este plan a todos los chicos, o sea que nos vamos a quedar sin dos grupos de testeo, pero hemos medido dos años y medio. Un grupo es el grupo que tiene computadoras. Cada niño tiene una computadora. Ese es el grupo que llamamos Saturación. Y a estos chicos, a partir del año pasado, los empezamos a medir a través de la plataforma de e-learning, que hemos usado, que es Sakai, es una plataforma muy conocida y muy usada en muchas universidades del mundo. Usamos a un grupo que tiene laboratorio en la escuela y otro grupo que es testigo, o sea, no tienen ni laboratorio ni tienen computadoras, y en este caso las evaluaciones son manuales. Estas son, digamos, la primera y segunda, primera y segunda quiere decir la primera y la segunda evaluación de cada año. Esto es matemática de terceros. La línea blanca es Saturación, la línea celeste es Laboratorio, la línea verde es Testigo. Esto está siendo comparado con los últimos datos publicados por la República Argentina, que es el operativo Educación del año 2003. Acá se ve como el grupo de Saturación va mejorando, alcanzando a esta recta, que es el grupo de escuelas que tiene educación privada en grupos urbanos. Es decir, este sería el mejor grupo, con el mejor rendimiento que tiene la Argentina, y el grupo que tenemos de Saturación está alcanzando ese valor. Estas pruebas las hemos hecho para matemática, para ciencia. Dicen, en el caso de ciencia no hay valores estadísticos en la Argentina, así que no las podemos comparar. Lo mismo hemos hecho en sexto, en lengua, matemática y ciencia. Estos resultados, a diciembre, que están tomados a diciembre del 2010, es lo que nos convencieron de generalizar el plan a todas las escuelas de la provincia.